Según la Latin NCAP, estos son los coches más seguros en América Latina. ¿Qué es la Latin NCAP? El programa de evaluación de autos nuevos de América es un programa de evaluación de la seguridad del automóvil fundada en 2010 por la Federación Internacional del Automóvil, FIA, que utiliza la misma métricas pruebas. Euro NCAP, con impacto frontal de 64 km por hora contra una barrera deformable. Estos son los 17 autos más seguros comercializados en América Latina. El programa de evaluación de autos nuevos de América Latina. El programa de evaluación de autos nuevos de América Latina. El programa de evaluación de autos nuevos de América Latina. Si te gustó el video regálame un like, suscríbete y comparte esta información con tus amigos y familiares, esto es algo muy serio. Recuerda la seguridad es primero. Será hasta la próxima, bye.